Se ha convertido en un consumado sastre de alta costura. En 10 días le ha ajustado las isas al Betis, dejándolo fuera de la Copa del Rey, y esta tarde le ha rematado el traje con un roto de 3 puntos en la Liga. Superada esta primera prueba que Juanmi salva en la línea, acuña a Ilvana desde el vértice de córner para que Aguado, de cabeza, se asomase a la pasarela con el primer gol de la tara. Las Torres Zaragozistas se sumaron al remate y Aguado hizo el primer roto en las mallas de Prats. Pero el Betis, picado en su amor propio, peleó para equilibrar pronto el marcador. En esta ocasión, Oli bate a Juanmi y el colegiado invalide al tanto por fuera de juego. Les ofrecemos otro punto de vista para que comprueben la decisión de Iturralde González. Un minuto después, el conjunto verde y blanco igualó el pulso en este centro de Jaime, que Alfonso, también de cabeza, condujo a la red. El centro de Jaime, desde la derecha, supera la defensa y el olfato de Alfonso hizo el resto. Empate a uno. El Betis estranguló el juego durante 25 minutos y en esta jugada cambió el rumbo del encuentro. Acuña sacó una falta, se produce un forcejeo en el área que acaba como el rosario de la aurora. La repetición no desvela con claridad lo sucedido en el césped que el colegiado Iturralde González, encima de la jugada, resuelve con cartulina amarilla para Radimov y roja para Jaime. La primera parte finalizó con esta salida de Vidakovic, que se suma al ataque con autoridad, y el testarazo de Alfonso acaba neutralizado en los guantes de Juanme. Fin del primer episodio. Nada más comenzar la segunda parte, Belsué avisó a Prats que el Zaragoza estaba dispuesto a darle la tarde. La confirmación llegó 30 segundos después con este tremendo zurdazo de Kili González a las mallas. Kili, que vive un dulce momento de juego, obtuvo el premio merecido por este soberbio remate. Samba, bañuelos y festival en los graderíos. El Zaragoza dispuso de varias ocasiones para ampliar la diferencia. Garitano frena en la misma línea de fondo. Retrasa el esférico y José Mari le golpea con toda el alma, pero el balón se pierde por encima del travesaño. Otro ejemplo. En esta ocasión, en las botas de Pierre. Mano a mano contra guardaballas y Prats le gana en la acción. El Zaragoza acumula ocasiones de gol. Garitano monta la contra. Remata Jameli y Prats vuelve a colocar el freno. Y otro apunte más a cargo de Pierre, que finaliza como los anteriores en poder de Prats. El arquero tuvo tarea de estajo. En el minuto 26 se rompió definitivamente el encuentro con la expulsión de Olías por doble cartulina marí. El Betis se quedó con nueve jugadores en el césped y un minuto después, Belsué colgó el esférico en el área y Pierre cayó al suelo en pugna con Finili. De dónde sirvieron sus protestas ante la decisión de Ituralde en señalar la pena máxima que ven de nuevo repetida. El colegiado no tuvo ninguna duda. Garitano, un consumado lanzador de penas máximas, estableció el 3 a 1 definitivo. Prats incluye el lanzamiento, pero el esférico busca las mallas después de limpiar el brazo.